¿Hiciste alguna vez un examen de audición? No, ninguno. Está bien. Y después, ¿crees que los ruidos te afectan a la audición? Sí, los ruidos, sí. Su, digamos, desnivel, sí. ¿Y usás hisopos para limpiarte los orejas? No, no, no. No, no, no. ¿Hiciste alguna vez un examen de audición? Examen, sí. ¿Y se acuerda cuándo fue el primero? ¿Cuándo fue? Ay, no te puedo decir. Ya hace bastante. No, el año pasado, perdón, el año pasado. ¿Ese fue el primero? Sí, no. Ah. Mirá, con los años que tengo, ya me hice. Está bien. ¿Y crees que los ruidos hacen mal a los oídos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que vos te vas acostumbrando que después parece que no te hace mal. Pero bueno, te hace mal, te va haciendo mal y uno no se la cuenta. Y después, ¿usa hisopos para limpiarse los oídos? No. Está bien. No. Cuando veo que tengo un problemita, ¿a dónde recurro? Al médico. No.